Contamos sobre una iniciativa para cuidar el medio ambiente y que sin duda usted querrá conocer más en estas vacaciones, Agostinas. Sin duda, un ambiente agradable. Cuando visitamos la playa, de inmediato nos conectamos con la naturaleza y recordamos lo importante que es conservarla. Y esta vez conocimos el trabajo que se está realizando en una zona turística en la Costa del Sol. Todas estas imágenes tienen mucho que ver con el reciclaje, por ejemplo, este yate. Si hablamos de reciclar, pues estamos en un yate, que ustedes saben que esto es un material reciclable. Y aparte de eso, que esto en un futuro, pues estamos en un proceso de que esto va a ser una habitación. Este yate, de hecho, está en una base, va a ser en una plataforma. Van a observar que la plataforma está puro durapaga. Claro, en su momento va a ser repellado. Todo lo que tal vez para otros ya no es necesario, nosotros lo estamos reciclando. Y lo que para muchos es basura y que si llega al mar es uno de los principales contaminantes, aquí han buscado una forma diferente de tratarlo y han construido habitaciones con muchos beneficios. Se ve una habitación como que fuera común y corriente, de ladrillo, un material de construcción normal, pero va forrado, va repellado con cemento y hierro. Eso significa que le daba la fuerza necesaria que necesitaba este material. En una pared común se siente el vapor, cosa de que en esta clase de material se siente la frescura. Lo más principal es que estamos colaborando con el medio ambiente. Básicamente nos enfocamos en cuidar un poco lo que es el medio ambiente, reciclando lo que son los contenedores. Esperamos que sea algo diferente y que vengan a percibir que de verdad es diferente. La creatividad no tiene límites y es por eso que hoy vamos a conocer qué más se puede hacer del reciclaje. Acompáñenme. Hablamos de la piscina que está hecha de un contenedor. Veamos. Es esta que ustedes observan aquí. Tenemos el orgullo de decir que nuestro restaurante es el primer restaurante que tiene una piscina así. Y creo que me atrevo a decir que es la primera piscina a nivel nacional que es en un contenedor. Lo que es el ancho de la piscina pues tiene casi 3.50 de ancho. Y de largo pues me atrevo a decir que tiene 8 metros de largo. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.